Bienvenidos a una rutina rápida y efectiva de espalda y bíceps Hoy te mostraremos ejercicios clave para fortalecer tu parte superior Como primer ejercicio tenemos las dominadas Este ejercicio compuesto trabaja toda la espalda y activa los bíceps Haz entre 3 series de 8 a 12 repeticiones Si no dominas tu peso por coral no te preocupes usa una dilla Como siguiente ejercicio tenemos el remo con barra Enfócate en mantener la espalda herida y la pierna a la anchura de los hombros con las rodillas semifricionadas Lleva la barra hacia el abdomen y haz 3 series de 10 a 12 repeticiones Para los bíceps tenemos un clásico el curl con barra mantén los codos pegados al cuerpo Y haz 3 series de 10 a 15 repeticiones Como último ejercicio tenemos el curl martillo Este movimiento activa tanto los bíceps como los antebrazos Haz 3 series de 12 a 15 repeticiones y disfruta Y listo una rutina completa para espalda y bíceps Recuerda enfocarte en la técnica y en divertirte Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!